Que estamos otra vez en el mismo lugar, sufriendo por lo mismo cuando vas a parar Oh bien tu corazón, te dejas de engañar, sé que vas a llorar Tenemos mala suerte en cosas del amor, tenemos que ser fuertes y aguantar ese dolor Tienes que reponerte, volverte a enamorar, no te voy a cambiar y voy a mandarme a hacer un corazón de oro pel Para que aguante todo lo que le quieras hacer, vayamos corazón, volvimos a perder No lo puedo creer Yo juego linchizado en cosas del amor, y aquí te di la mano, te di besos y calor Tú en cambio me engañaste, me causaste dolor, me saliste la peor Tenemos mala suerte en cosas del amor, tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor Tienes que reponerte, volverte a enamorar, no te voy a cambiar y voy a mandarme a hacer un corazón de oro pel Para que aguante todo lo que le quieras hacer, vayamos corazón, volvimos a perder No lo puedo creer Aplausos, aplausos y ahí va la serie Gracias, gracias Gracias, gracias Y gracias Gracias a todos Y tenemos ¿Y cada año que pasa? Y se acerca Navidad Me lleno de tristeza, será porque aun te quiero Me dan ganas de llorar En esta Navidad Muy solo voy a estar Como todos los años Te voy a recordar Aún sigo creyendo Que un día volverás Porque no estás conmigo En esta Navidad Y no llores, paredes Nomás te acuerdas No pierdo la esperanza De volverte a besar Porque una puerta tan grande No se puede acabar Sería tan dichoso Si en esta Navidad Brindarás Brindarás a mi lado Te voy a recordar Te voy a recordar Aún sigo creyendo Que un día volverás Que un día volverás Aún sigo creyendo Aún sigo creyendo Aún sigo creyendo Que un día volverás Aún sigo creyendo Gracias.